El Osito del Amor, él viene desde Bolivia, mire cómo transciende la música y hoy más que nunca también se hace presente para festejar estos 91 años de Víctor Alberto Gilmaime, el Gran Picaflor de los Andes Muchísimas gracias, Magdalena Oceballo, muchísimas gracias Muchas gracias, antes que nada reciba un saludo muy cordial desde el hermano país de Bolivia Vengo a celebrar sus 91 años de nacimiento de nuestro Gran Picaflor de los Andes Y qué orgullo estar frente de todos ustedes del pueblo peruano desde La Paz, Bolivia Reciban mis sinceros saludos para cada uno de ustedes Para el maestro Eusebio Chato Orados, un saludo especial Y para todos los grandes íconos del folclor peruano, mi admiración para todos ustedes De todo corazón quiero cantar esta canción, dice Mi Casita de Víctor Alberto Gilmaime Gracias por los aplausos amigos, muchas gracias ¡Vamos, vamos! ¡Picaflor de los Andes! ¡En el cierro! ¡En todo corazón! ¡Oye, oye! ¡Vamos César Guamá, Reyes! ¡Así, así! Estas canciones de todo corazón ¡Picaflor de los Andes! ¡Vamos, vamos! ¡Picaflor de los Andes! ¡Apúsmán! ¡Picaflor de los Andes! ¡Picaflor de los Andes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!